Un día de relax para Familia Rutera Y acá se ha venido nuestra vagabundita hermosa por ahí En este capítulo seguimos en Honduras Hicimos una parada técnica en un hotel para descansar y seguir ruta No te lo pegan Bueno, no pude pasar porque no tengo mascarilla, no tengo cubrebocas Familia Rutera, el sueño que llevan Cruzar las fronteras en cuatro ruedas Con la vagabunda, con Ciro los niños Pasamos viajando, rompiendo barreras Nuestras venas son las rutas Somos sangre que la cruzar Viajamos sin destino y sumamos más amigos No te pierdas que ya empieza la aventura Familia Rutera Siempre hay entretenimiento para Lautarito Acá se ve la bunda allá de fondo Y estamos acá en Vigos, creo que se llama, ahora lo vamos a enfocar Y una plaza, la primera plaza de Honduras que viene Lauti Estamos en Honduras, Lauti Hay una plaza Y lo tenemos a Cirito acá atrás que está fresquito Pero bueno, igual se siente el calor Así que Gaby fue a pedir y a preguntar si podemos entrar Con Ciro, allá el aire acondicionado adentro Bueno, mientras se saca las ganas de la plaza Lauti Ahora toca el tobogán, Lauti Vamos Está analizando, a ver cómo entra A ver Barti, está bueno porque no baja ese de golpe Baja despacito Uno, dos y Dale, dale, dale ¿No resbala? Vamos Estamos en la ciudad No recuerdo el nombre ahora, lo voy a dejar acá abajo Hay un súper gigante Y llegamos acá a Vigos Vigos Autoservicio Que es una cadena, o cadena, ahora vamos a preguntar Pero comida rápida De acá del lugar Pero está muy bien organizada Tipo McDonald's Con su marca y todo Y bueno, como acepta tarjeta Hay aire acondicionado y todo Venimos a comprar algo por aquí Para estar fresquitos y comer algo Y nos dejaron entrar de asilo Así que espectacular Un poquito antes de salir Un cafecito frío Y Nacho, ¿qué estás haciendo? Nacho, por favor Ya está pegada la de Honduras Bien, Nacho Esta vez la pegaste al derecho Que culo yo Pero No tenés Ah, con un globito Un globito Después La ponemos un pinchecito así se sale Muy bien De nuevo Las rutas De nuevo Las rutas Hondureñas Pasamos un río Y por acá estaban las germas Para la derecha Pero no vamos a ir Porque es un calor terrible Y no está para agua calentita En este momento Así que seguimos derecho A la referencia de un hotel Que nos pasaron los viajeros Que nos encontramos En la ruta En la frontera Y aparte para Eso Va a estar tranquilos A ver si viene Una piletita Hace calor Pero hay que estacionar Y estar cerquita De la frontera Con Nicaragua Señores Seguimos Parece que hay un incendio Por ahí En la sierra Claro Muchísimo calor Y la plantita Que hay que agarra En Moloco Y hay mucho Mira Por favor Por favor No hay nada grave Pero bueno Hay mucho Pasando por San Lorenzo San Lorenzo del Magro No San Lorenzo Gente Acá hay puerto En toda la bahía De Honduras Por si se ve en el mapita Hay mariscos Hacemos una empaquetadora De camarones Una fábrica Así que Pasando por San Lorenzo Seguimos derechito Hacia la otra ciudad Bienvenidos a Choruteca Bienvenidos a Club de Leones Y nos dice Somos Choruteca ¿Ven que lindo? Tiene como mar Hermoso mar Y puente Cosas Y cosas Muy bien Seguimos para el Choruteca Al hotel Que lo tenemos por aquí Estamos entrando A Choruteca Y tenemos Lo primero que tenemos Es un mini Golden Gate Acá Sí Chiquitón Chiquitomba Y los autos Están esquivando Un poco Pegadito A la baranda Pero Están esquivando ¿Y en qué edad Que sea el Golden Gate? Un río muy lindo ¿Cuántas veces cruyamos el Golden Gate? Sí Varias veces En bicicleta Varias En la baranda Dos Dos o tres La gaviota fue a averiguar el hotel Este Mados Hotel Que nos recomendaron Los viajeros Que nos encontramos En la frontera La verdad que rapidísimo Hicimos Estamos cerquitos De la frontera De Nicaragua Pero bueno Son las tres Y algo de la tarde Calorazo Hay que bajar Descansar tranquilo Y mañana tempranísimo Hacia Nicaragua Acá estamos Por entrar al hotel Mados Hotel Mimados Hotel Vamos A ver Está Indication Voy a meter De Coolator Mados Hotel Y solví de grabar La llegada Para que grabes Bueno ¿Qué pasará acá? Ya lo giró todo Toscó freno al tránsito Ahí El ancho te va Ven Dale 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 Sí Arriba bien La verdad Por deducción No toca Sí Nada Entra perfecto Ahora El problema Es esquivar Estos coches Acá Por ahí Derechito Ahí Pasas bien Por el medio Por el medio Por el medio Y lo tiene que acomodar Ahí Acostado de la piscina Que veo que el sol Va a dar bastante Para acá Para acá Más para acá Porque está el auto Naranja Ahí Derecho 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 Vamos a la piscina Vamos a la piscina Vamos a la piscina Vamos a la piscina Dale, dale 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 Endereza 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 Todo Todo Ah, está la palmera Esperá Vení O sea Hay una palmerita Con un trozo Ay, como que calor Fijate que la Mirás vos Y te fijás La vagabunda Entró acá En el hotelazo este Espectacular Tapamos un poco La vista En la pile Pero Bien, bien Como para salir Directo para allá Y tenemos una pile Espectacular Lauti se despertó Dijo Pile de una Porque aparte Hace mucho Mucho calor Así que A refrescarnos De todo transpirado Yujú La gavieta va a apagar Y a registrarse Y Cirito A la sombrita Muy bien Nos la aceptaron Nacido No es que aceptan Mascotas Así en general Pero lo vi un chiquitito Y no No tuvieron problema Así que Vamos Lauti Se está metiendo Vamos La Pile Y llegó acá El rutero mayor Que aprendió a tirar Ese clavado Y se va Lo va a estrenar La pileta Con un clavado A ver Uno Dos Y Tres Clavadito Vean que lindo Está el agua ¿Cómo está el agua? Espectacular Ah, espectacular Dijo Nauti Vamos Paloma Me espera a mí Muy bien Ahora sí Al agua Posida Vuelo ah puede faltar la cervecita del lugar para probar nos recomendó la chica de aduana dijo salva vida proba así que vamos a probar la salva que parece salvador pero no salvavida que de acá de honduras y la autorita me sigue nacho sigue en la pila y eso check-in y bueno por poquita diferencia nos convenía estar en las habitaciones porque como no tenemos el aire hace muchísimo calor vamos a darnos el gustito si mañana seguimos camino esto ya comió se refrescó y se metió la gaviota vamos hay un escalón por ahí pum cayó bueno ya nos refrescamos lindo la tiene todo el hotel queda muy de paso así que excelente va a seguir desde el alconcito acá gaby se quedó con ciro porque si no no dejan entrar la habitación así que hasta que caiga un poco el sol se ve la vagabunda y la pile y acá estamos en nuestra habitación 130 acá están los ruteritos recién paró de saltar en la cama porque estuvo todo hay bolonada cada alegría en una cama de un hotel agarrando el celular tenemos peli por acá cada como para editar y subir vídeo un día de relax para familia rutera y acá se abre nuestra vagabunda hermosa por ahí dejo las instalaciones del hotel ahí tenemos el restaurante mañana vamos a desayunar y tiene toda una recepción muy linda para comprar heladitos y cosas tipo kioscos pero como soy inquieto voy a salir a la calle necesitamos comprar algo del supermercado vio acá en las cuadras había uno y la verdad que quiero chunguear un poquito lo que es honduras acá vamos a estar solamente esta noche quiero ver el tema de la comida ver si hablo con alguien que nos cuente un poco así tenemos un poquito de la impresión aunque sea de paso de este país honduras caminando por honduras por como en el nombre de chulo teca estamos en la ciudad de chulo teca o sea fuente se ve una parrilla ahí están tirando humo pleno bueno vamos a caminar bueno una tienda bastante interesante acá cuando veníamos con él con la vagabunda que veníamos bueno enfrente acá a la vuelta en la rotonda había un kfc había un barrio tipo lugares así tipo shopping con locales de nombre así que debe ser una zona también bastante poblada los buses los colectivos públicos son iguales que en guatemala y en el salvador acá también a ver qué tuneado que está con luces no tan cambalachero como un guate por lo menos lo que vimos pero estoy haciendo los mismos los 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 kitchen books los que vienen de eeuu los escolares están muy lindos perdón los chicken bus no los los kitchen bus los kitchen es cocina los los chicken bus hay marcas buenas marcas allá tenemos nissan y este es el cruce de ruta que decíamos acá a la izquierda tengo un súper que lo debes que voy a ir una farmacia pero bueno buenas marcas que es una ciudad importante panqueques baleadas nos recomendó un seguidor baleadas no sé qué es vamos a probar y allá hay una pupusería acá también hay pupusas pero gente la pupusa del salvador no nos mientan por favor comida china y acá se arma un lío bárbaro porque esta ruta es la que veníamos y sigue para allá y hay tráfico estamos a la hora pico seguramente así que autoservicio punto forma una farmacia de autoservicio con el auto debe ser importante y siguen las bocinas esto es una clínica y estas son bocinas ahí encontré el súper también está el extra y el banco azteca desde méxico que está en todos los países para abajo bueno vamos a ver cómo cruzamos acá llegamos al súper para comprar agua una crema de enjuague no sé qué otra cosa que me pidió Gaby pero poquito vamos al súper bueno no pude pasar porque no tengo mascarilla no tengo cubrebocas la verdad nos desacostumbramos porque ya en todos estos países si bien en muchos lugares también bueno en méxico en algunos lugares Guatemala también pero muy pocos bueno evidentemente acá en los lugares públicos todavía sigue estando se respeta pero parece que ya estamos en otra en otro momento en otra época no sé si el país nos ha informado si tiene algún problemita o algo algo que haga que todavía estén tan alertas pero bueno hoy nos pidieron las vacunas para pasar nos pidieron las vacunas de de covid y de piedra amarilla pero bueno al súper no pude entrar sin mascarilla bien queriendo atardecer bueno en el shopping también en el mall debemos entrar y salir todos con mascarilla así que se repite acá la cuestión el mega paca que también estaba en Guatemala son productos que no me equivoco corríjame si me equivoco que traen Estados Unidos así las pacas en las bolsas ahí cerradas de productos discontinuos de marcas con contemporáneas viejas y demás así que esto es ropa a buen precio que proviene de Estados Unidos taco de pollo ah un taco como un taco tipo envuelto bien y le dicen tacos bueno muchas gracias y allá tenemos un pizza hat un KFC acá tenemos un Dunkin Donuts un Burger King evidentemente caímos en una ciudad que no no va a mostrar mucho de lo típico que puede tener Honduras pero bueno por lo menos me caminé un rato vamos a ver si consigo lo que quería comprar y vuelvo a falta de comida típica vine acá a Little Pizza nada mejor que disfrutar del hotel que comer una pizza en la cama así que pero vengo y bueno estoy esperando una de queso vengo y están dando Godoy Cruz Rosario Central era en un partidito argentino que lindo hace banda en un partido desde el mundial después de recorrer la zona y caminar llegamos acá al hotel está enfrente y lo más lindo que vi así de paradorcito es esta parrilla que tiene un poco de todo está enfrente hay gente para un camión se nota que funciona bien y hacían carnes asadas carnitas asadas seguramente se llenó de autos el hotel creo que había un evento vi una mesita decorada adentro pero se llenó de autos evidentemente hay un evento buen día acá están los ruteritos y nos levantamos en el hotel ya amaneció Mados Hotel Mados y bueno fuimos a ver así estaba bien ahí al costadito como vieron en el video hace un par de videos atrás él se sigue durmiendo no es que quiere bajar así que lo he dejado un ratito más y vamos a ir al restaurante a desayunar seis y media de la matina son desayunamos y nos vamos contestamos cosas de trabajo y nos vamos acá de acá dale vamos a entrar por acá jale para afuera a ver a ver a ver a ver ah el espejo pase pase ahí está muy bien suba y nos acabamos por acá desayunito típico de acá ya no sé de dónde sería típico pero bueno entiendo que sería de Centroamérica en general porque está el plátano frito con la crema como comimos ahí en Guatemala la palta el aguacate un roll un rollcito de tortilla que creo que no tiene mucha gracia Nachito un plácito de queso una salchicha que está picante huevo revuelto y frijolito y frijolito como le dicen acá un café con leche que ya no ah había se lo bajó de entrada y otro más así que vamos a ver para los chicos hay un juguito va a dar una marcha y chiquito al fin bajó vamos a ver para la calle eso vamos a la casa vamos vamos Gaby va a cancelar mis pelos de la mañana bueno la estadía incluía dos desayunos porque la habitación era doble y bueno está bien porque el desayuno típico los chicos no comen Nacho comió huevo revuelto nomás así que bueno le agregamos unos panqueques a Nachito con miel Gaby va a cancelar eso y nos vamos puse la una marcha son casi las 8 de la mañana queríamos salir un rato antes pero bueno también que fluya descansamos desayunamos bien y haga suelito haciendo sus necesidades saliendo ya del hotel vamos bien los saco hasta la vereda ahí estamos la Gaby está custodiando me agra un poquito esta misma ruta es la que nos saca a las fronteras así que estamos bien lo único que hay que agarrar acá hasta la rotonda dale 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 me dice la Gaby está allá está la rotonda y ya vamos camino hacia la frontera con Nicaragua dejamos Honduras últimos tramos la verdad que un paso fugaz lógico que nos queda este país por recorrerlo como viajero otra zona por esta la parte la parte oeste sería que es un pedacito chiquito después es el gigante país así que bueno será para otro viaje lo mismo que con Nicaragua vamos a dejarnos para otro momento siempre hay tiempo para volver y para volver a conocer vivos acá en la parte de migraciones mamá lo que tardamos ahora va a contar Gaby en Nicaragua entramos no no